Música 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 Que rico el ave Que rica esto Esto estuvo rico Papi quiero tussi Pero no tengo tussi Tengo piel de llave pero no tengo tussi Mamma mia Bebe tu mamma no esta cumpliendo año hoy Me voy a meter el nombre Música Música Hola soy yo llamándote otra vez Y tengo nota de Repa y alcohol marihuana Aunque ni me acuerde mañana Hola soy yo llamándote otra vez Y tengo nota de Repa y alcohol marihuana Te da pa mi me llama cuando la nota te explota Sin mi tu no te sientes bien y en la cara se nota Después que te di banda Te sientes vacío Y lo quiere y llena con cualquier loca Ninguna como yo papi eso es tu derrota Ninguna te la pone como yo En la boca me dejaste el corazón jodio Y la popola rota Pero no vuelvo contigo Lo que no sirve se bota Tienes mas ganas de tocarme Más ganas de cingame Más ganas de besarme Yo estoy clara que te empatillas Con ganas de olvidarme Pero la nota te da pa llamarme Hola soy yo llamándote otra vez Y tengo nota de Repa y alcohol marihuana Aunque ni me acuerde mañana Más ganas de besarme Más ganas de besarme Más ganas de besarme Nota rula y me donas singa bacana A veces siento que te quiero Porque se que no te vas a ir Siempre te llamo en mi nota Después de salir No paso de todo Solo te falto parir Pero yo con mi loquera Nunca te paré de herir Antes de empezar con alguien nuevo Quiero querer tema Tengo un par de solis Pero ninguna como mi nena Contigo yo estoy completo Como Tano con sus gemas Puse un huevo Pero mami quedan cosas en la docena Que tu quieres flores en anónimo Tu te acuerdas de lo rico que nos comimos Nunca falla mi llamada después de la fiesta Y tu siempre contesta Hola soy yo llamándote otra vez Y tengo nota de Repa y alcohol marihuana Aunque ni me acuerde mañana Solo me llama cuando se acaba el teteo Cuando va duro con la pan y par de cuero No soy tu pucha y tampoco soy tu baseo Cuando tu te anotas ni se te para el Ya no Me llama Tan anotado que no se ni de que me habla Que te metiste pepa, roma y marihuana Deja tu bulto que a esta hora lo que tiene gana Hola soy yo llamándote otra vez Y tengo nota de Repa y alcohol marihuana Player 21 No Pedaz Mandaza Das pasó Pis ата